Hola a todos y a todas como están yo muy bien porque volvimos para subir vídeos diarios y en este vídeo vamos a explicar las cosas que vamos a hacer en el canal y entre otras cosas. Lo primero y más importante de todo es que este vídeo no es el de hoy solo es un vídeo extra para avisarles pero ahora si comencemos con toda la información pero ahora si ya. Lo primero es que los sábados y domingos no subiré tantos vídeos en el mes como, ejemplo al mes subiré dos a un vídeo esos de ya ese ya que tengo que hacer cosas y ya que subía vídeos me metía en problemas y ya no me quiero meter en problemas. Ya que los vídeos que hago tardan dos minutos o más pero la edición si tarda entre una hora a tres ya que les quiero traer los vídeos bien hechos y no apresurados. La segunda cosa es sobre el torneo perdón si está desorganizado ya que tuve que viajar a un lugar por un problema familiar pero ya volví ya será mejor y solo diré que el siguiente lo organizaré mejor intentaré tener una persona que me ayude pero eso sería todo para la segunda cosa y solo faltarían dos cosas que les tengo que decir. La tercera cosa que les tengo que decirles que estoy buscando algunas personas para hacer un server de discord para mis fans y poder hablar con ustedes. Pero para terminar con todo es que estoy ya haciendo un especial milsas muy atrasado pero eso sería todo lo que les tenía que decir y nos vemos en unas horas con un nuevo vídeo.